Hay de todo, se han acercado incluso con esta alianza del PRI, del PRD, del PAN, este PRIAN-RD, muchos PRIistas y PANistas que obviamente estaban convencidos de la oferta democrática que representaba su partido político en esta democracia incipiente en la República Mexicana, de pronto ver que se unen con sus antagonistas de toda la vida, de toda la historia, pues les rompe la moral. Y entonces dicen, esto no es posible, o sea, han destruido toda mi convicción, todos mis principios, toda la lealtad que le he manifestado al partido, ¿en dónde quedo yo? Estos acuerdos tan mezquinos entre grupos compactos de poder que hemos visto que siempre han estado de acuerdo en toda la historia y que ahora queda de manifiesto por completo, pues a los verdaderos hombres y mujeres que han querido hacer política honesta, decente y de principios, han quedado con un desencanto. Y por eso hoy están luchando en varios municipios como ese, ocurre aquí en el estado de Guanajuato, pues ven a Juan Manuel Olivo operándole las campañas al PRI en Nuevo León. O sea, entonces ellos dicen, no, pues entonces vámonos con alguien que represente verdaderamente los intereses del pueblo. Y ahí es donde está perdiendo mucha legitimidad, mucho poder, pues el PRI, el PAN y el PRD, por culpa de sus dirigentes mezquinos, que son Marco Cortés, Jesús Zambrano y este señor del PRI, Alito Moreno. Gracias por ver el video.